Nuestra mesa, la mesa de análisis político, la consulta. ¿Cuál consulta? ¿Cuál consulta es la pregunta? A ver. ¿Primero de agosto, no? Pues sí, pero nos decían primero que esa famosa consulta era para enjuiciar, para preguntarle a la gente si valía la pena o no enjuiciar a los expresidentes. Pues bueno, la redactaron. Una cuestión que desde el principio era cuestionable. O sea, la ley no está sujeta a una consulta popular. Hay que aplicarla, no aplicarla. Usted quiere, y qué pasa si la gente dice, aunque sean criminales, no. Pero bueno, se fue a la Suprema Corte, se redactó de nuevo. Y aunque al presidente no le guste, The Economist dijo lo correcto. Salió en la redacción una cantinflada. Una cantinflada que no dice ni qué vamos a hacer, ni cómo lo vamos a hacer, ni qué vamos a hacer, muy genérica, muy etérea. Eso no va a atraer a la gente de ninguna manera. Tendría que tener 40% mínimo de votación para que sea vinculatoria. Es decir, que se aplique. Yo, en lo particular, no creo que llegue ni al 25%, 26%, por ahí va a estar. El propio morenista, Ricardo Monreal, optimistamente hablando, dijo que a ver si llega al 40. Bueno, yo creo que el doctor nos puede explicar desde el punto de vista estadístico y ha preguntado, ha cuestionado. Metodológico y estadístico, sí. Ya lo vemos. Pero yo creo que esto se ha traducido en un referéndum para el gobierno, para la 4T o para Morena. Y ya está la gente diciendo, a ver, fueron 30 millones los que votaron para que AMLO fuera presidente. Para los diputados federales anteriores ya fueron solamente 16 millones. ¿Y ahora cuántos van a ir? Eso es lo que explica la desesperación de Mario Delgado y otros, incluso hablando de sabotaje, acusando al INE incluso de ello, porque es claro que la gente no ve en eso algo interesante. Es difícil que la gente salga a votar. Bueno, nosotros ahorita vamos a ver un resultado. Cuando le preguntamos a la gente si van a ir a votar a una elección, nos dicen 90, 90 y tantos por ciento que sí, pero a la hora de la hora va solamente la mitad. Quisimos, teniendo ese tipo de referencia, saber más o menos cómo estaría ahora y encontramos que 55 por ciento, ahorita lo vamos a ver. Ok, ahí va. Es otra gráfica, sí, es que empezamos por la última. 55 por ciento es la que dice que va a ir. Con ese parámetro anterior o con ese criterio anterior, yo derivo que difícilmente, muy difícilmente va a ir más del 30 por ciento. Entonces, lo que vamos a tener es que va a ser un número abajo de 16 millones y va a ser un indicador de que la gente apoya a AMLO, pero no tanto como para salir de su casa en domingo e ir a votar, no tanto tampoco como para sacrificar algo de lo que reciben para ir a comprar un boleto, para alguna rifa de avión. Sí, porque hubieran volado los boletos si la gente que recibe apoyo hubiera comprado un boleto. No hay nombre, no hay detalle, no hay causa. ¿A qué vas a votar? Para ver si a cualquier funcionario público le fincas alguna responsabilidad por algún ilícito, pues cualquiera califica, ¿eh? Hasta el actor presidente. Vámonos a los monitoreos y las encuestas, voy a hacer referencia a una de ellas, doctor. Aquí van. Ya vimos una. Bueno, lo que tenemos es el tema de quiénes son las personas que están en mente de la gente, de los mexicanos, para la elección próxima, sí, que es lo que llamamos el top of mind. La lista va a correr. Y bueno, la lista, ahí la tenemos, sí. Ahí está. Prácticamente son los mismos nombres, sí, quitando a López Obrador en algún tema de reelección. Tenemos a Marcelo, Claudia Chemba, sí, que sube un poco, Tatiana Cloutier, Gerardo Fernández Noroña, que tiene ahora COVID, Anaya, Santiago Nieto, Enrique Peña Nieto, es la novedad, que ahora hay gente que está pensando en Peña Nieto. ¿Cuál es el cumpleaños y la novia? Seguramente, sí. Enrique Alfaro, Diego Fernández de Ceballos, también es interesante lo de Diego. Hugo López-Gatell, Luis Donaldo Colosio y José Ramón de la Fuente, dice Juan. Bueno, lo interesante de esto es que en el monitoreo tuvimos una alerta muy fuerte para Claudia Chembaugh, que es incluso un valor récord. Este valor, lo importante en el monitoreo es el último puntito, y lo que vemos aquí es que es un valor elevado. De la derecha. Significa que esta fue una excelente semana para Chembaugh, habrá que preguntarnos por qué. Y la otra, lo que ya decías hace un momento de la consulta. Lo que ya decíamos de la consulta, que tenemos, que nos dice la gente, normalmente nos miente la gente cuando las preguntas tienen que ver con el deber ser. Si preguntamos cosas, va usted de impuestos, le es fiel a su esposa, pues la gente nos va a decir que sí. Y nos va a mentir, por supuesto, un porcentaje importante. Aquí nos dicen que es 55 cuando normalmente nos hablan de 90. Por eso yo derivo que muy probablemente no vayamos a llegar a más del 30%, quizá mucho menos. Muy bien. Y por último, la ventana AMLO, como le llamamos a esta última parte de la charla y de la mesa de análisis. A ver, mencionabas lo de Sinaloa. Lo de Badiraguato. A ver, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia anuncia ayer que el presidente va por tercera ocasión a Badiraguato, que llama mucho la atención, que entendamos quién es Badiraguato, la cuna de los dos principales capos que este país ha dado, Rafael Caro Quintero y Joaquín del Chapo Guzmán. Dicho eso, acuérdense que ya habíamos tenido el episodio de marzo del año pasado, del 2020, donde bajó a saludar a la madre del Chapo después de que ocurrió el incidente de octubre antepasado donde liberaron Ovidio. Dicho eso, en aquella ocasión subió sin prensa, subió sin vigilancia, pero alguien travesamente de ahí le tomó un video que fue transferido. Eso ya causó un champú de todos lados y le causó un daño a la imagen del presidente. Volver a ir otra vez, y lo que es peor, Gregorio, anunciar que iba a ir sin prensa, sin el Cepropie, que son las cámaras oficinas del gobierno, es decir, voy solo y mi alma a meterte a la supuesta boca del lobo de que se trata. Creo que la ola crítica que se dio esta mañana en todos los niveles, terminaron por hacer, recapacitar y decir, bueno, vamos a permitir, vamos a ver en qué condiciones permiten la llegada. Es muy importante aflorarlo. No lo perdamos de vista, lo que sucedió en los próximos días, junto con la consulta. Por último, doctor. Rápidamente, el antecedente de esto de Badiraguato es que los compañeros acá de Tamaulipas, del cárter del Golfo, andan diciendo que ya están en paz. Y el antecedente anterior, que es lo que quizá explique todo, es la preocupación manifiesta del presidente de que si no se pacifique el país, entonces se va a comprometer el paso histórico de su gobierno. Y entonces yo creo que en lo que estamos es en un proceso de pacificación, pero un proceso de pacificación claramente preocupante. O de pactificación. Pues sí. Gracias, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gregorio. Qué amables. Gracias por estar con nosotros. Continuamos.